Hola Leo, hoy es domingo 27 de diciembre de 2020 y hay buenos tiempos como los que estás viviendo no necesitan tener finales felices. Olvídate de todo lo que tiene que ver con el cierre de ciclos o periodos y enfócate en mantener contigo todo lo que te trae esa maravillosa plenitud que ya has estado experimentando hasta ahora. El presente es un periodo en el que deberás consolidar todo lo que haga falta y si hay alguna amistad que te traiga solo alegrías o cierto familiar con el que tienes largas e interesantes conversaciones, deberías esforzarte para mantener contigo a estos seres mientras te sea posible. La sinergia es de esas cosas que se obtienen fácilmente cuando las situaciones fluyen de una forma apropiada y en definitiva tú estás en esa capacidad de hacer que esto suceda sin mayores contratiempos. Se ven venir situaciones sumamente interesantes y todas se encuentran enfocadas hacia las novedades y el impulso de lo que ya existe. Llénate de toda esa felicidad que tanto estás deseando y no habrá nada que pueda extraerla de ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud puede que quien esté a tu lado en el gimnasio se vea como si llevase toda una vida haciendo ejercicio cuando en realidad tiene muy poco tiempo, mientras que a lo mejor tú llevas el mismo tiempo y no has obtenido los mismos resultados. Pero esta no es una razón para agobiarte o para dejarlo o para fustigarte. Probablemente la razón de ello tenga que ver principalmente con que esta persona utilice algún tipo de dieta específica o simplemente pasa muchas más horas que tú diariamente en el gimnasio. Es un ejemplo, es una situación de ejemplo. Sea como sea, todo depende entonces no sólo de los plazos que lleves haciendo ejercicio, sino en mantenerte en tus pensamientos y empezar a asesorarte de forma apropiada para llegar a tener ese cuerpo que tanto sueñas o, aunque no sea el cuerpo que sueñas, la salud que sería la más adecuada. Para el tema laboral prepárate para una temporada de momentos interesantes y algunos procesos de crecimiento bastante dinámicos. Se encuentra vaticinado para los tiempos futuros un nuevo proceso de apertura para todo lo referente a tu vida profesional y eso es algo verdaderamente espléndido que puede traerte no sólo un desarrollo mucho mejor de algunos proyectos que tengas en mente, sino también una tranquilidad envidiable que cualquiera podría desear tener. Estos dos temas en conjunto te convertirán precisamente en alguien formidable y lleno llena de buenas ideas para el porvenir. No te distraigas ni te dejes llevar por nada en particular. Puede que hayan muchos elementos en el entorno intentando desviarte pero no lo permitas, sobre todo si tienes muchos compañeros de trabajo entrometidos o gente que no deja de hablar o de opinar. Puede que hayan muchos elementos que te desvíen pero todo fluirá de una forma verdaderamente espectacular si focalizas la atención en lo que es verdaderamente vital, verdaderamente estable. De todas formas algo que has hecho un millón de veces probablemente no te salga como esperas. Mantente siempre atento o atenta a los pequeños detalles y si estás buscando trabajo ponte tu mejor mentalidad de triunfador o triunfadora porque estás a punto de conseguirlo. Para el tema económico financiero generalmente estás algo retraído o retraída de los temas financieros por esa costumbre que puedes tener de enfocarte sólo en hacer las cosas bien sin preocuparte demasiado por las repercusiones que éstas puedan tener, lo que en este caso se vería reflejado en las ganancias que obtendrías. El presente es entonces un periodo en el que deberás desatarte totalmente de esta clase de perspectivas y enfocarte en el hecho ineludible de que lo que obtienes de tus inversiones es tan importante como el trabajo que llevas a cabo y los resultados que tienes con ello. Mantente enfocado o enfocada en el hecho de que todo es parte del mismo fin, llegar a ese bienestar que tanto deseas. No te endeudes porque hacerlo puede acabar trayéndote más conflictos que soluciones, obviamente. Para el tema del amor nunca ha sido la clase de persona que se deja sorprender por nada ni por nadie en particular y aunque esto representa una ventaja para las situaciones negativas puede resultarle algo exasperante a tu pareja dado que esa persona probablemente lleve algún tiempo queriendo brindarte una experiencia sin igual donde la incertidumbre sea un elemento clave. Este va a ser un periodo en el que debas bajar un poco tus defensas con todo lo referente a tu pareja y simplemente relajarte un poco. Olvídate de todo lo que tiene que ver con estar alerta ante las cosas inesperadas que puedan suceder y momentos espectaculares van a llegar. Estate atento o atenta a ello y el resto será maravilloso. Si estás soltero o soltera este va a ser un ciclo en el que el amor a primera vista no te funcionará por más que lo intentes. Evita apresurarte con temas románticos y sobre todo cambia de perspectiva. A veces intentando sobre todo enfocar otras áreas o otros conceptos puede ser interesante el concepto en sí mismo. Para el tema energético hoy tu energía anda un poquito baja. Los procesos cósmicos se encuentran pasando por una divergencia bastante negativa para tus posiciones cósmicas y esto tendrá algún que otro efecto negativo en tu día. Su magnitud puede variar de acuerdo a las circunstancias así que mantente atento o atenta a eso y utiliza tu sentido común. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que puede que generalmente no te sientas demasiado animado o animada para intervenir en cuestiones que no tienen nada que ver contigo pero en este día sentirás unas ansias incontrolables de ser el mediador en cierto conflicto y tendrás un gran éxito con ello. También ten cuidado porque el presente será un día en el que probablemente hayan algunas cosas mezclándose de forma negativa en tu interior. Demasiado ímpetu con optimismo desenfadado puede no tener los resultados que estás imaginando. Ten cuidado con esta clase de situaciones más que nada por la pérdida de tiempo porque tu tiempo es valiosísimo y dedicarlo demasiado a cosas que no tienen ni valor ni importancia puede resultar agotador. Y también ten cuidado y sé extremadamente cuidadoso o cuidadosa si debes hacer algo que no puedas corregir una vez terminado. Puede que tu creatividad esté fluyendo de una forma fenomenal el día de hoy pero esto no siempre es algo que se ajuste a la perspectiva del entorno. Pide consejos si es necesario y a partir de ahí todo saldrá de fábula. En cuanto al tema de los estudiantes no estarás demasiado enfocado o enfocada en hacer cosas que no te traigan resultados inmediatos y aunque esto sea algo que a veces dé frutos este no será uno de esos días donde todo vaya a alinearse para eso. Sé paciente y prepara el terreno para lo que el porvenir pueda estar trayéndote. Evita sobre todo desesperarte. Y para el tema de las compatibilidades hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Virgo la verdad es que hoy tienes un día de muchas conexiones a todos los niveles y en la forma en la que sea necesario. O sea coincidís, os entendéis, habláis un montón y todo fluye. Segundo lugar con personas del signo de Sagitario se potencian mucho los proyectos a largo plazo. Cosas como por ejemplo viajes a la larga, cosas que sean verdaderamente vitales o importantes para el futuro. Y en tercer lugar con personas del signo de Escorpio tienes un día encantador con una actitud fuerte, valiente y decidida. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana Leo.